Wilfredo Robles Con ustedes los padrinos Keishla Rodríguez y Yaveth Cruz Y ahora sí, llenos de mucha alegría Recibamos a la nueva familia Roble García Yaciris y Luis Un aplauso, que vivan los esposos Solicitamos por favor a todos los invitados que tomen asiento Para disfrutar de el primer baile de los esposos El primer baile yaciendo marido y mujer Con ustedes la nueva familia Robles García Luis y Yaciris Luis y Yaciris El vino es mejor en tu boca Te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta Me estoy enfermando de amor Quisiera caminar en tu pelo Quisiera ser noche en tu piel Pensar aquí todo un sueño Después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía Y no poderme lo creer Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer 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 Te veré de tu pecho La miel del amanecer Mis dedos buscando senderos Llegar al final de tu ser Bailar un baile Bailar un baile de las olas Cuerpo a cuerpo Tú y yo Fundir contigo en las sombras Y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía Y no poderme lo creer Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer Gracias por ver el video Gracias por ver el video